No hay ley que pueda atarte a mí, por eso suelo junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es así irracional, yo me ocupo y te escurro toda su facilidad para tener mi sombrero. Ella es mujer, ella es mi chica, y cuando quiere, me trae en la atención, yo ya me sigo en la humanidad. Con un espejo, reflejos uniendo, es que hoy no tenga ojos de realidad, no soy marina que jamás me quito. De reinici, de juventud, venimos juntos pronto, tenemos la vida. Y nos llamó, que pudimos ser, que nos pusieron errores desde el primer día. Y nos llamó, que pudimos ser, que nos pusieron errores desde el primer día. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, y cuando quiere, me trae el norte y el sol. Veniendo y sin la alma inmunda, como un espejo, reflejos unido y color. De relixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida. Y nos llamó, que pudimos ser, que nos pusieron errores desde el primer día. De reinici, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida.